Antes del rey Antes del reino tú eras el rey Y entre la nada existías tú Antes de la creación Antes de la fundación Tú eres eterno Cuando en la tierra hubo luz Y la oscuridad huyó Antes que el hombre se formó Y tu aliento respiro Tú eras eterno Por siempre rey Te alabaré Tu nombre salvaré El alfa Y la omega Mi eterno salvador Tú eres la roca De los siglos Mi red Del ton Eterno Por siempre rey Por siempre rey Te alabaré Por siempre Por siempre rey Las estrellas se caerán Y los ríos se cegarán La tierra pasará Y los cielos subirán Tú eres eterno Como tu pueblo se reunirá Como tu pueblo se reunirá Y las naciones se mostrarán Y en una sola voz Todos te aclamarán Tú eres eterno Tú eres eterno Por siempre rey Te alabaré Te alabaré Tu nombre salvaré El alfa Y la omega Mi eterno Salvador Te alabaré Tu erespieza Tu eres la roca Por siempre rey Te alabaré Por siempre Eres la roca de los siglos Mi Redentor eterno Por siempre Rey Por siempre Te alabaré Por siempre 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 Por siempre